¡Suscríbete al canal! En la mitad de la logística y realmente fue una gran fiesta, una gran fiesta de aniversario porque en esta noche y hoy en este acto de inauguración lo que queríamos hacer y lo que estamos haciendo es reivindicar el sector de la logística. Y el sector de la logística se expone, se explica, se muestra justamente a lo largo del SIL, que es una cita en la que cada año lo que intentamos es, aparte de reivindicar el sector de la logística, es mostrar todas las novedades. Hay un sector que está avanzando de una manera muy rápida, eso es de la logística, la tecnología, las nuevas necesidades a punto de vista de la movilidad, de la sostenibilidad, de garantizar, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, No pasa nada. Lo que vamos a hacer es, no solo hacer memoria, sino también, sobre todo, mostrar estas nuevas tecnologías, estas nuevas maneras de la logística, que han variado muchísimo durante todos estos 25 años. Una de las cosas que quisiera destacar es que el SIL no es algo que pasa durante unos días, sino que permanece durante todo el año. Y algo que ha empezado este año es una incubadora de logística 4.0 en el propio edificio del Consorcio de la Zona Franca, en el cual ya se están incubando unas 20 empresas, a lo largo del año van a ser más de 25, gracias a un programa europeo, 20 empresas de logística 4.0. En este SIL vamos a poder ver una presentación de estas empresas y sobre todo lo que hacen, y de lo que hacen como pequeñas empresas que empiezan ahora, como startups, pero también con lo que hacen en relación a las grandes empresas que ya están consolidadas. Vamos a ver también 150 innovaciones en primicia mundial, porque la logística es algo que tiene que innovarse, es algo que tiene que ir cambiando en función de las necesidades, en función de las tecnologías, como comentaba antes, pero no puede pararse a pensar cómo lo va a hacer, porque si se para la logística, evidentemente, se para el mundo. Y por lo tanto la logística tiene que estar funcionando de manera permanente, pero al mismo tiempo también tiene que reflexionar, tiene que adaptarse, tiene que mejorar sus procesos, tiene que cumplir toda la cadena de suministro. Y también en esta feria, en este salón, lo que vamos a ver van a ser todos los expositores, que quiero aprovechar para agradecer a todas las empresas, las entidades que están aquí exponiendo ahora, en el recorrido posterior a la inauguración vamos a ver una buena muestra de todos estos expositores, pero además de esto, además de las novedades, además de la relación, del networking, etcétera, etcétera, lo que vamos a tener son 5 congresos internacionales, ayer en la mitad de la logística se expresaba muy claramente, y quisiera destacar el de Alacat, que no sé si está allí, pero también hay 4 congresos más, en los cuales van a participar 400 speakers. ¿Para hablar de qué? Justamente para hablar de cómo vamos a encarar este futuro que es un presente. Cuando hablamos de tecnología 4.0, quizá ya no deberíamos hablar del 4.0, porque estamos aplicando ya casi el 5.0. Si estuviéramos el año pasado inaugurando el SIL, seguramente no estaríamos hablando con la intensidad que se va a hablar durante este salón de la inteligencia artificial, por ejemplo. La inteligencia artificial ha irrumpido nuestras vidas, ya lo había hecho, no nos habíamos dado tanta cuenta, ya lo había hecho. Pero ha irrumpido desde que empezó este año aproximadamente con el famoso chat GPT, que ha hecho que cambie absolutamente nuestra visión del mundo, no solo del mundo futuro, sino también del mundo presente. Por tanto, todo esto va a estar aquí en estos congresos, todo esto va a estar aquí en estos stands, en estos expositores. Y quisiera ya, para acabar, dar las gracias a todas las personas, representantes de empresas públicas, que han recibido aquí este reconocimiento, porque, como decíamos ayer, el SIL es posible gracias a que muchas empresas, que muchas personas, año tras año, han apostado por la celebración de esta feria aquí en Barcelona y la han convertido en una de las ferias referentes mundiales de la logística. Por tanto, no es el Consorcio de la Zona Franca que impulsa y organiza el SIL, sino que es la suma de todas aquellas personas, de todas aquellas empresas que, año tras año, apuestan por el SIL, igual que los reconocimientos que hicimos ayer por la noche de la logística. Por tanto, el SIL somos todos aquellos que estamos implicados, que estamos comprometidos, no solo por la logística, sino sobre todo por el papel que hace la logística en el desarrollo de nuestras sociedades, en el desarrollo de nuestras economías. Por tanto, muchas gracias a todas las personas, empresas que han recibido hoy el reconocimiento, a los que lo hicieron ayer en la nita de la logística, agradecer una vez más a la gente de organización que nos permite poder, desde un escenario, dirigirnos ayer y hoy, en esta inauguración, a todos los presentes. Y una vez más, gracias a la presencia de las autoridades que nos acompañan, especialmente también a Euskadi, que desde el primer momento apostó por ser la comunidad autónoma invitada en este SIL, en este SIL tan especial, en este 25 aniversario, y por tanto, su compromiso ha sido total y vamos a ver durante estos tres días cómo Euskadi realmente es una comunidad que es muy potente, no solo desde el punto de vista de la logística, sino también industrial, y en muchos otros temas relacionados con la actividad económica, evidentemente, con temas relacionados con la sociedad general. Así que, muchísimas gracias, feliz SIL, tenemos tres días intensos, y, como no, como es el 25 aniversario, pues feliz cumpleaños. Muchas gracias.